A sus 44 años de edad, la cantante Faye presumió que tiene una figura envidiable que despierta suspiros entre sus fans. Foto tomada de web, Faye no deja de impactar a sus seguidores con su escultural cuerpo, y es que nuevamente la cantante volvió a causar furor en redes tras publicar unas sexys fotos donde presume que... A sus 44 años tiene una figura envidiable y es toda una señora tentación. De acuerdo con Grupo Fórmula, la cantante mostró su sensualidad a su máxima expresión con una foto en la que aparece con un ajustado traje de baño color plata de escote profundo que a la vez deja ver sus esculturales piernas. La publicación de Faye, lleva una hora y hasta el momento ha conseguido más de 17.940, me gusta, y cientos de comentarios que la colocan como la reina de Instagram. Faye también publicó en sus historias de Instagram, otra foto con el mismo atuendo y sus seguidores agradecieron de nueva cuenta las sexys fotos de la cantante.nl ¡Gracias!